Hola chicos sean bienvenidos al curso estrategia empresarial les doy la más cordial bienvenida espero que este curso sea muy provechoso para cada uno de ustedes realmente deseo que las aportaciones que podamos hacer sean funcionales y tengan la facilidad para posterior ustedes desarrollar ese plan estratégico que les permita abatir esas dificultades que se presentan en el día a día al interior del negocio o empresa que ustedes tengan mi nombre es Fernando Alberto López Rivera soy ingeniero en negocios y gestión empresarial y bueno tendré la oportunidad y el gusto de compartir con cada uno de ustedes esta capacitación Ahora primero que nada vamos a hablar sobre el temario que compone nuestro curso y tenemos que este curso se compone únicamente de una unidad Esta unidad lleva el nombre de estrategia empresarial Los temas que nosotros vamos a abordar a lo largo de esta capacitación son los siguientes Que es la estrategia empresarial funciones de la estrategia en la empresa plan estratégico análisis sectorial análisis interno de la organización análisis externo innovación para el posicionamiento estratégico Ventaja competitiva y estrategia corporativa Todos estos temas que les acabo de mencionar los vamos a estar abordando a lo largo de la capacitación Les pido de favor que cualquier duda cualquier cuestión que se suscite con toda confianza la puedan externar para que la vayamos disipando Ahora vamos a iniciar nuestra capacitación diciendo que que tienen en común las tortugas marinas que llegan a vivir hasta 250 años Y los árboles de olivo que llegan a vivir hasta 2000 años Su gran capacidad para adaptarse a las continuas y cambiantes circunstancias del medio ambiente Exactamente eso mismo hacen las organizaciones exitosas Ya que se adaptan y mejoran continuamente su estrategia empresarial De tal forma que año tras año sigan cosechando los frutos que para ellos son estratégicos Como son ingresos, utilidades, rentabilidad, clientes, productos, eficiencia de procesos, premios, certificaciones, crecimiento, cobertura geográfica, participación de mercado, entre otros Así es, todas las organizaciones micros, pequeñas, medianas y grandes, públicas y privadas Entonces con y sin fines de lucro tienen que diseñar, mejorar e implementar continuamente su estrategia empresarial Si quieren sobrevivir y quieren crecer en el mercado Pero pocos pueden perdurar a largo plazo sin una estrategia empresarial bien definida Es decir, las estrategias empresariales autodefinidas son efectivas solo a corto plazo Y son altamente vulnerables a mediano y largo plazo ¿Sale? Entonces chicos, bueno Pues esta es la pequeña introducción sobre el curso Estrategia Empresarial Ahora bien, nuestro objetivo general Al finalizar el curso se pretende que el alumno sea capaz de hacer una reflexión estratégica en profundidad Estableciendo objetivos a medio y largo plazo en la empresa De forma que se garantice su competitividad y sea sostenible en el tiempo Ese va a ser el objetivo general con el que nosotros vamos a trabajar a lo largo de esta capacitación Ahora bien, la unidad 1 Estrategia Empresarial El objetivo particular Al finalizar la sesión, el participante podrá dominar los principales conceptos relacionados con la estrategia empresarial Y aplicarlos a situaciones empresariales reales Otra parte del objetivo sería que nosotros vamos a poder conocer la ventaja competitiva Y la podemos aplicar como base de cualquier estrategia de éxito Otro punto es que nos va a permitir realizar un proceso estratégico completo Siguiendo los pasos adecuados para poder definir una buena estrategia Siguiente Bueno, aquí serían nuestros objetivos particulares O lo que se pretende que nosotros podamos lograr al finalizar la sesión o la capacitación Ahora bien, vamos a iniciar ya con la capacitación como tal Y tenemos el primer tema que es estrategia empresarial Tenemos que una estrategia empresarial es una metodología que busca alcanzar un objetivo Mediante un plan de acción que se descompone en pequeños objetivos estratégicos Que van enfocados a cada una de las áreas funcionales de la organización También, bueno, es importante mencionarles que la forma que tienen las empresas para alcanzar sus objetivos Las vamos a denominar como estrategia empresarial Y esto es una especie de carta de navegación En esta carta o mapa se determina un periodo en el cual nosotros vamos a delimitar el foco de acción Y los pilares que van a ser posible que se puedan cumplir esas estrategias De tal manera que alcancemos ese objetivo que nosotros ya hemos trazado Ahora bien, la estrategia empresarial es la manera en que una organización define cómo va a crear valor Es decir, define lo que va a hacer y cómo lo va a hacer También nos ayuda para que se puedan definir los objetivos de la empresa Así como las acciones y recursos que se van a emplear De tal manera que se pueda cumplir con dichos objetivos Aquí nosotros tenemos que considerar, aparte de las estrategias que nosotros vamos a implementar Tenemos que considerar esos recursos con los que nosotros ya contamos Para iniciar con esta labor Debemos que contemplar los recursos financieros, materiales y humanos Con los que nosotros contamos al interior de la organización De tal manera que se puedan realizar las actividades Y se pueda alcanzar ese objetivo general que hemos trazado Ahora bien, una buena estrategia empresarial debe considerar dos aspectos clave e imprescindibles El primero, comunicación interna Aquí es importante que la estrategia sea comunicada de la manera más clara a cada una de las instancias de la organización Llegando a cada uno de los involucrados en los diferentes procesos que se desarrollan al interior de la organización Y el siguiente punto Adaptación a los cambios del entorno Aquí es importante mencionarles que existen factores externos a la organización Los mismos que pueden estar sujetos a cambios que afectan el desarrollo de la empresa En consecuencia, la estrategia debe contar con planes de contingencia De tal manera que se puedan afrontar dichos cambios del entorno Y que nos permitan adaptarnos a nuevas situaciones Sale el primer punto básicamente es que nosotros comuniquemos A todos los líderes de cada uno de los departamentos que componen nuestra empresa Cuáles son las estrategias que se van a emplear Para que a su vez ellos los puedan comunicar A cada una de las personas que trabajan en sus departamentos Y todos tengan la misma meta o tengan el mismo objetivo en común El siguiente punto básicamente nos dice que nosotros debemos estar sujetos a cambios Que nuestras estrategias deben ser flexibles Que en todo momento tienen que adaptarse a las nuevas situaciones del mercado Sale, no podemos planear estrategias que sean rígidas Que no tengan ese punto de flexibilidad Para estarlas cambiando conforme pasan ciertas situaciones Al exterior de nuestro negocio Ahora bien, es importante mencionarles que la estrategia planteada Puede ser la mejor apuesta de la dirección de la empresa Pero nada garantiza plenamente su éxito Ya que las organizaciones y su entorno están en continuo movimiento Pero bueno, esto no significa que nosotros no debemos trazar una estrategia a largo plazo Si lo podemos hacer, pero no nos debemos quedar mirando al horizonte En todo momento nosotros debemos avanzar Y viendo lo que acontece en nuestro entorno más cercano Esto bueno, esto nos lleva a la importancia en que nosotros podemos diseñar una estrategia empresarial A corto plazo Ya que así nosotros vamos a poder incorporar los cambios que sean necesarios Para que la estabilidad de la empresa no se vea afectada Sale chicos, entonces básicamente Nuestras estrategias si las podemos trazar a largo plazo Ok, no hay ningún problema por ello Pero esa estrategia que nosotros ya nos trazamos a largo plazo Es importante que ahora la delimitemos con pequeñas estrategias A corto plazo De tal forma que nosotros vayamos viendo si realmente estamos o no estamos cumpliendo Con lo que nosotros establecimos en esa estrategia Si realmente en ese periodo de tiempo Nosotros alcanzamos ese propósito o ese objetivo Que ahí se está designando Ahora bien, vamos a hablar sobre las funciones de la estrategia en la empresa El objetivo de la dirección estratégica empresarial Es formular una estrategia para la empresa Y posterior ponerla en marcha Según esto, las funciones de la dirección estratégica Incluyen el desarrollo y la movilización de los recursos disponibles Al interior de la organización La coordinación de estos recursos de una manera óptima Y la creación de valor El proceso de dirección estratégica requiere una planificación Un proceso continuo de toma de decisiones Decidiendo por adelantado Qué es lo que nosotros vamos a hacer Y cómo lo vamos a hacer Cuándo lo vamos a hacer Y sobre todo, quién lo va a hacer Ahora bien, es importante mencionarles Que esta toma de decisiones estratégica Es función y responsabilidad De los directivos De cada uno de los niveles que componen La organización Sin embargo, la responsabilidad final Corresponde a la alta dirección Ya que es esta persona Quien establecerá la visión La misión Y la filosofía de la empresa Que se van a seguir Sale, es importante Que reunamos a todos los líderes De cada una de las áreas Que cada uno de ellos nos externe Qué tipo de estrategias Sugieren implementar Pero al final del día La decisión final La va a tomar el director general O el gerente general De esa organización Él es quien va a decidir Qué acciones se van a implementar De tal forma que se puedan solucionar Los diferentes problemas O los diferentes conflictos Por los que esté atravesando La empresa en determinado momento En este contexto incierto Complejo y conflictivo Una de las principales funciones De la dirección estratégica Es ocuparse de formular E implantar la estrategia Que para lograr los objetivos Es necesario movilizar Los diferentes recursos De la empresa Sale aquí Nosotros vamos a basarnos Y nos vamos a valer De nuestros recursos Financieros Humanos Y materiales De tal forma Que tengamos Todas esas herramientas Que nos permitan A nosotros Llevar a cabo esa estrategia Que a su vez Nos permitirá Alcanzar el éxito En cuanto al objetivo Que nosotros Hemos Trazado Esto supone Que se puedan desarrollar Tres funciones básicas Que les voy a mencionar A continuación La primera Desarrollo Y movilización De los recursos Y capacidades De la empresa La segunda Coordinación De los diferentes recursos Para que estén disponibles Y por último Búsqueda de rentas Empresariales Como la creación De valor Ahora bien Es importante Mencionarles Que a nivel directivo La estrategia Se emplea Como ese medio Para que se puedan Realizar diferentes Funciones Como lo son El soporte Para la toma De decisiones Ya que este Aporta sencillez Y coherencia A las decisiones Que se van a tomar Al interior De la empresa Tanto en las Empresas Pequeñas Como en las Empresas Más grandes E importantes Aquí bueno También es importante Mencionarles Que la unidad En las decisiones De la empresa En cuanto a todas Sigan un mismo rumbo Es fundamental De tal forma Que se pueda conseguir El éxito Esperado Ahora bien El siguiente punto Proceso de coordinación Y comunicación Este en todo momento Responde Al concepto De planificación Estratégica Que nos sirve Para lograr La coordinación Y el consenso De las decisiones Empresariales Que nosotros Tenemos que seguir Al interior De nuestra Organización El siguiente punto Es la meta Y aquí bueno Esta básicamente Es el propósito Estratégico Y nosotros Vamos a orientar Esto a largo plazo Porque persigue Como último fin La supervivencia De la empresa En el mercado Sale Ahora bien Vamos a hablar Del plan estratégico Primero que nada Bueno tenemos Que el plan estratégico Es esa herramienta Para que nosotros Podamos crear Y liderar Un concepto Coherente Y consistente Que nos permita Alcanzar metas Y ser competitivos En el mercado Generalmente Nosotros lo vamos A presentar Por escrito Y hace referencia Al conjunto De decisiones Y acciones Que encaminan A la compañía Hacia mejores resultados En un determinado Plazo También es importante Mencionarles Y la gestión De clientes Sea más eficaz Asimismo Permite que una empresa Pueda saber Sobre las diferentes Necesidades Que presentan Sus clientes Así como Los vacíos Que están Dentro del mercado Y que nosotros Posterior Podemos llenar Con nuestros productos O con nuestros Servicios También bueno Es importante Mencionarles Que el plan estratégico Va a ayudar A la empresa Para ofrecer Un servicio De mejor calidad Y que en todo momento Esté orientado A la satisfacción De cada uno De los clientes Ahora bien El plan estratégico Se compone De algunos puntos Los cuales vamos A abordar a continuación El primer punto Haz un diagnóstico De tu negocio Dentro de esta etapa Se va a plantear Cómo nosotros Estamos al interior De la organización Y se debe Conocer muy bien A la empresa Aquí es necesario Que nosotros Podamos entender La posición actual Y del entorno Competitivo Aquí lo ideal Es que nosotros Podamos realizar Un análisis DAFO O un FODA En el cual Nosotros vamos A estudiar E identificar Las fortalezas Debilidades Oportunidades Y amenazas Que nos permitan Señalar lo primordial De tal forma Que lo podamos Aprovechar Y que nos Permita identificar Lo crítico De tal manera Que lo podamos Mejorar El FODA Puede ser Utilizado Como base En el planteamiento De los objetivos Estratégicos De nuestra empresa Sin importar El tamaño Y alcance De la misma El siguiente Punto Que nosotros Debemos considerar Es la misión Esta Bueno Ese es el motivo Razón Propósito De la existencia De una empresa U organización Considerando Que define Lo que pretende Cumplir En su entorno Lo que pretende Hacer Y Para quien Lo va A hacer La formulación De una misión Muestra Más bien Una visión A largo plazo Ya que Nos expresa Que es lo que La empresa Quiere ser Y a quien Desea Servir Aquí nosotros Vamos a describir El propósito Los clientes Los productos O servicios Los mercados La filosofía Y la tecnología Básica Que nosotros Requerimos Al interior De una Organización También es importante Mencionarles Que la Formulación De una Misión Debe definir Que es la Organización Y lo que Aspira a ser Debe ser Lo suficientemente Específica Para excluir Ciertas Actividades Y lo suficientemente Amplia De tal forma Que permita El crecimiento Creativo También debe Distinguir a una Organización De todas las Demás Debe servir Como marco Para evaluar Las diferentes Actividades Presentes Y futuras Debe ser Formulada En términos Tan claros Que pueda Ser entendida En toda La Organización Es importante Mencionarles Que la Misión Hace que Las actividades De Formulación Ejecución Evaluación De estrategias Sean mucho Más Fáciles De llevar A cabo También es Importante Mencionarles Que una Buena Misión Debe contar Con las Siguientes Características Tiene que Ser clara Y comprensible Para todos Los miembros No debe Ser muy Limitada Que llegue A limitar El accionar De los Miembros De la Empresa Pero Tampoco Debe ser Muy amplia Que llegue A provocar Confusiones Sobre Lo que Hace La Organización Debe Distinguir A la Empresa De Otras Similares Sale Entonces Bueno Básicamente Con estos Puntos Que les Acabo De Mencionar Nosotros Podemos Formular Una Buena Misión Empresarial En Donde Nosotros Expresemos Lo que Queremos Alcanzar Para Quién Lo Queremos Alcanzar Y Cómo Lo Vamos A Alcanzar El Siguiente Punto Que Debemos Considerar En Nuestro Plan Estratégico Es La Visión Y Tenemos Que La Visión Es El Camino Al Cual Se Dirige La Empresa A Largo Plazo Y En Todo Momento Sirve Como Rumbo Para Orientar Las Decisiones Estratégicas De Crecimiento Junto A Las De Competitividad La Visión Nos Ayuda Para Definir De Manera Muy Amplia Lo Que Se Espera A Futuro De Nuestra Organización ¿Cuál Reconocimiento Efectivo Y Sobre Todo El Porqué De Ese Reconocimiento También Bueno La Visión Señala Ese Camino Que Permite A La Alta Gerencia Establecer El Rumbo Para Que Se Pueda Lograr El Desarrollo Esperado De Nuestra Organización A Futuro Ahora Bien Algunos Elementos Que Deben Componer Nuestra Visión Serían Los Siguientes Debe Ser Formulada Por Los Líderes De Debe Ser Integradora Debe Ser Amplia Y Detallada Debe Ser Positiva Y Alentadora Debe Ser Lo Más Realista Posible Tiene Que Ser Consistente Tiene Que Ser Difundida Interna Y Externamente Y Bueno También Una Buena Visión Tiene Que Contar Con Las Siguientes Características Tiene Que Ser Positiva Atractiva Alentadora E Inspiradora Debe Promover El Identificación Y Compromiso De Cada Uno De Los Miembros De La Organización Debe Estar Alineada Y Ser Coherente Con Los Valores Principios Y La Cultura Organizacional Debe Ser Clara Y Comprensible Para Todos También Debe Debe Entendible Y Fácil De Seguir No Debe Ser Fácil De Alcanzar Pero Tampoco Debe Ser Algo Imposible Tiene Que Ser Retadora Debe Ser Ambiciosa Pero En Todo Momento Factible Tiene Que Ser Realista Y Debe Verse Como Una Inspiración Posible Teniendo En Cuenta El Entorno Los Recursos De La Empresa Así Como Sus Posibilidades Reales En El Mercado El Siguiente Punto Son Los Valores Organizacionales Los Valores Organizacionales Son Esas Cualidades Virtudes Y Principios Que Emplea Un Grupo De Trabajo De Tal Manera Que Pueda Conservar Un Ambiente Pacífico Agradable Respetuoso Y Eficaz De Esta Manera Comprenden Un Elemento Clave Al Perseguir Un Objetivo Si Se Implementan De Manera Correcta Los Valores Organizacionales Permiten Un Ambiente Sano Y Beneficioso Sin Embargo Si Estos No Se Estructuran De Forma Correcta Pueden Llegar A Perjudicar El Ambiente Ahora Bien Las Características Que Nosotros Debemos Considerar Para Desarrollar Nuestros Valores Organizacionales No No Son De Carácter Obligatorio Organizacionales Son Más Importantes Para Emplear Se Implementan Al Planificar Un Proyecto Al Ejecutarlo Y Al Obtener Los Resultados Del Mismo No Siempre Se Ejecutan De La Mejor Manera Y De Acuerdo Con Esto Habrá Beneficios O Dificultades El Siguiente Punto Establece Objetivos Específicos Estas Bueno Son Esas Metas Generales Que Hacen Referencia A Resultados Específicos Y Medibles Por Lo General Estos Objetivos Nos Indican Cuánto Se Ha Logrado Y Por Quién Aquí Es Importante Que Nosotros Podamos Entender Que Estos Diferentes Tipos De Objetivo No Son Mutuamente Exclusivos Nosotros Nos Tenemos Que Asegurar De Tener Una Idea Clara De Cuáles Son Los Objetivos De Nuestra Empresa Los Que Nos Ayuden Para Representar Las Diferentes Necesidades Y Las Prioridades Posterior Nosotros Tenemos Que Desarrollar Estrategias Y Estas Se Tienen Que Enfocar En Cómo La Iniciativa Que Nosotros Ya Hemos Planteado Va A Alcanzar Los Objetivos También Bueno Es Importante Mencionarles Que Nosotros Vamos A Implementar Una Gran Variedad De Estrategias Que Varían Desde Algunas Que Son Muy Amplias En Donde Podemos Incluso Integrar A Personas Y Recursos De Diferentes Tomenal De Tomenal Otras Muy Específicas Que Tomen Lugar En Un Nivel Mucho Menor El Siguiente Punto Escribe Tu Plan De Acción Aquí Nosotros Debemos Definir Cada Una De Esas Acciones Que Deben Llevarse A Cabo Para Alcanzar Los Objetivos Que Ya Se Han Propuesto Al Interior De La Organización En Esta Parte Nosotros Vamos a incluir las políticas comerciales el plan de marketing y comunicación políticas financieras recursos humanos entre otros puntos nosotros vamos a describir a gran detalle los cambios y las acciones necesarias de tal manera que se puedan lograr esos cambios ahora bien para que nosotros podamos afinar nuestras estrategias debemos pensar y describir cómo el esfuerzo y el trabajo van a ayudar para generar la misión y los objetivos ahora bien las estrategias se pueden crear siguiendo los siguientes puntos el primero consistencia con la misión visión y objetivos adaptación a los recursos disponibles anticipación a posibles resistencias y cómo pueden ser minimizadas captación de aquellos que pueden ser afectados inclusión de aquellos que pueden contribuir estos son los puntos que nosotros debemos considerar si queremos desarrollar una buena serie de estrategias ahora bien antes de que nosotros terminemos de establecer nuestro plan de acción debemos evaluar críticamente qué tan apropiado es utilizando los siguientes criterios que les voy a mencionar el alcance aquí nosotros debemos considerar si están todos los cambios sistemas y las actividades deseadas incluidas claridad aquí nosotros debemos verificar si se entienden las acciones que vamos a llevar a cabo y quién va a realizar cada una de estas acciones suficiencia de cumplirse con las acciones propuestas se alcanzaría con la misión y objetivos flexibilidad es flexible de tal forma que pueda responder a oportunidades barreras o cambios que pudieran presentarse ahora bien según las respuestas que nosotros obtengamos podemos plantearnos la idea de modificar y ajustar y ajustar lo necesario de tal manera que tengamos un plan de acción bien definido de acuerdo a las diferentes necesidades vale entonces pues básicamente con estos puntos que les acabo de mencionar nosotros podemos desarrollar un buen plan estratégico que nos permita abatir las diferentes problemáticas por las que pudiera atravesar nuestro negocio según el tipo de sector al que nosotros dirijamos nuestros productos o bien nuestros servicios entonces bueno lo que vamos a hacer a continuación es una pequeña actividad vamos a desarrollar nuestro plan estratégico ya sea de la empresa donde nosotros laboramos o bien si queremos implementar alguna empresa ficticia tal vez si es ficticia bueno tenemos que considerar que vamos a hacer nuestra misión nuestra visión vamos a trazar nuestros objetivos nuestros valores nuestros objetivos específicos objetivo general vamos a trazar nuestras estrategias y nuestro plan de acción así mismo bueno tenemos que hacer un FODA para determinar cuáles son nuestras fortalezas oportunidades debilidades y amenazas que pudieran perjudicarnos o bien ayudarnos para un óptimo crecimiento dentro del mercado entonces bueno esta sería la actividad que tenemos que realizar por favor bueno chicos pues dando continuidad con el curso estrategia empresarial ahora vamos a hablar sobre el análisis sectorial a menudo nosotros confundimos el análisis sectorial con ese análisis de mercado que en determinado momento tenemos que realizar para nuestro negocio ya que muchas personas desconocen los entresijos de ambos y pueden estar pasando por alto algunos aspectos que son importantes y que podrían marcar el futuro de cada uno de sus negocios o de sus empresas el análisis sectorial es esa herramienta perfecta para diseñar estrategias de marketing que están orientadas a segmentos o públicos en concreto para empezar el emprendedor o nosotros como empresarios tenemos que tener claro que la rentabilidad del sector está determinada por la competencia en dos mercados en específico el de productos y el de factores o el de servicios pero es importante que entendamos que ambos tienen que ser tratados sin excepción y de forma aislada sin mencionar que en todo momento habrá tres tipos de jugadores que intervienen particularmente en esta cuestión entre los cuales bueno nosotros tenemos a los clientes a los proveedores y a nuestros competidores así como un entorno externo que no debemos olvidar así como bueno esos recursos tecnológicos, la demografía y la estructura social todos estos puntos que les acabo de mencionar forman parte de nuestro macroentorno punto que vamos a abordar un poco más adelante pero que es fundamental para que nosotros podamos determinar y planear esas estrategias que nos permitan afrontar cada una de las situaciones que se presentan en el mercado para el cual nuestra empresa está compitiendo ahora bien, ¿qué aspectos nosotros debemos considerar al momento de hacer un análisis sectorial? bueno, el ingeniero Michael Porter elaboró un modelo hace 35 años con el que él trataba de analizar y clasificar las cinco fuentes de presión competitiva que afectan a un sector determinado el modelo que él desarrolló, bueno, fue el modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter el análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratégico que establece un marco que nos permite analizar el nivel de competitividad dentro de una industria de tal manera que nosotros podamos desarrollar una estrategia de negocio a corto plazo para que nuestro negocio, nuestra empresa siga subsistiendo día a día en el mercado que como sabemos cada día es más competitivo más globalizado las cinco fuerzas de Porter incluyen tres fuerzas de competencia horizontal las cuales surgen específicamente entre dos compañías que están en el mismo nivel y que pertenecen a la misma línea de negocio así mismo comprende dos fuerzas de competencia vertical entre compañías que pertenecen a distintas fases de distribución dentro del propio sector las tres primeras están orientadas específicamente a nuestros competidores directos a esas empresas que ofrecen los mismos productos o los mismos servicios que nosotros mientras que las otras dos fuerzas de Porter están enfocadas un poco más a esas empresas que tal vez son nuestros competidores indirectamente porque llegan a ofertar uno o dos o tres productos o servicios similares a los que nosotros damos aunque propiamente no tienen toda la gama que pudiéramos encontrar en un competidor de manera directa ahora bien si tú necesitas evaluar ese valor del sector al cual estás dirigiendo tu negocio o buscas simplemente un nicho hacia el cual quieres enfocar tu estrategia de mercado te voy a compartir las cinco fuerzas competitivas de Porter sobre las que es necesario que puedas trabajar la primera es el poder de negociación de los clientes aquí bueno Porter considera que cuanto más se organicen los consumidores más exigencias y más condiciones van a imponer en la relación de precios calidad o servicios por lo tanto la empresa contará con menos margen y por ende el mercado será menos atractivo además bueno el cliente tiene la potestad de elegir cualquier otro servicio o producto de la competencia y bueno esta situación se va a ser más visible si existen varios proveedores potenciales ante esta amenaza bueno nosotros podemos recurrir a diferentes estrategias que nos permitan abatir entre las estrategias recomendadas están las siguientes aumentar la inversión en marketing y publicidad mejorar los canales de venta incrementar la calidad del producto o servicio proporcionar un nuevo valor añadido la siguiente fuerza de Porter poder de negociación de los proveedores cuando los proveedores cuentan con mucha organización dentro de su sector recursos relevantes y condiciones sobre precios y tamaños de los pedidos es cuando ellos hacen un mercado más atractivo para nosotros y bueno aquí nosotros vamos a medir lo fácil que es para nuestros proveedores de hacer una variación de precios plazos de entrega formas de pago e incluso cambiar ese estándar de calidad y bueno cuanta menor gama de proveedores nosotros tengamos en nuestra empresa menor poder de negociación tendremos ahora bien algunas de las estrategias que nosotros podemos seguir de tal forma que no dependamos de un solo proveedor y que podamos encontrar mejores opciones o mejores alternativas serían las siguientes aumentar nuestra cartera de proveedores establecer alianzas a largo plazo pasar a fabricar nuestra propia materia prima estas serían algunas de las estrategias que nosotros pudiéramos implementar de tal manera que no dependamos de un solo proveedor y no se nos generen esos conflictos la siguiente fuerza de porter es la amenaza de nuevos competidores entrantes aquí bueno si las barreras de entrada a una industria no son muy accesibles entonces no es atractivo aquí bueno la amenaza está en que pueden llegar otras empresas que tengan exactamente los mismos productos pero que cuenten con nuevos recursos que se puedan adueñar de esa parte del mercado en la cual nosotros estamos trabajando en este sentido bueno las barreras más importantes para que nosotros podamos preservar nuestra cuota de mercado serían las siguientes la economía de escalas esta se refiere a que las grandes compañías logran niveles de producción mucho más altas que las empresas más pequeñas y esto como consecuencia genera una reducción en los costos de producción la siguiente diferenciación del producto la siguiente inversiones de capital siguiente acceso acceso a los canales de distribución para que el cliente pueda consumir el producto final siguiente barreras legales como todo tipo de normativas que ya están marcadas y que son de carácter obligatorio pero que tienen una variación dependiendo la zona geográfica en donde nosotros nos estemos ubicando siguiente la identificación de marca diferenciación de producto experiencia acumulada movimientos de organizaciones ya asentadas y bueno para que nosotros podamos hacer frente a estas barreras o a estas amenazas podemos implementar las siguientes estrategias como puede ser mejorar o aumentar los canales de venta aumentar la inversión en marketing y publicidad incrementar la calidad del producto o reducir su precio proporcionar nuevos servicios con nuevas características con un valor añadido que favorezca a nuestro cliente la siguiente barrera o la siguiente fuerza de porter son la amenaza de nuevos productos sustitutos un mercado o segmento no será atractivo si no hay productos sustitutos o bien cuando son más avanzados tecnológicamente o presentan un costo más bajo y bueno estos productos o servicios suponen una amenaza porque en todo momento suelen establecer un límite al precio que nosotros podemos cobrar por un producto aquí bueno es importante que nosotros en todo momento siempre estemos atentos a las novedades de nuestro sector y a la influencia que dichas novedades pueden tener sobre nuestra organización para que nosotros podamos combatir esta amenaza es importante que pudiéramos valernos de las siguientes estrategias como puede ser mejorar nuestros canales de venta aumentar la inversión de marketing incrementar la calidad de producto o bien podemos reducir el costo diversificar la producción hacia posibles productos sustitutos ¿sale? entonces esas serían algunas de las estrategias que nosotros podemos implementar de tal manera que podamos abatir esta fuerza de Porter la última fuerza de Porter es la rivalidad entre los competidores y bueno este factor es ese resultado de los cuatro anteriores y es aquí donde se proporciona esa información para la organización que es necesaria para el establecimiento de las estrategias de posicionamiento al interior del mercado aquí bueno es importante mencionarles que cada competidor establece las diferentes estrategias con las que va a destacar sobre los demás de tal forma que una fuerte rivalidad perdón se va a traducir en muchas estrategias que se pueden implementar y bueno es importante también mencionarles que la rivalidad va a aumentar siempre y cuando los competidores sean muchos y que estén bien posicionados o bien que tengan costos fijos o más accesibles ¿sale? en estos casos bueno se trata básicamente de mercados que son poco atractivos y bueno ante la rivalidad de competidores es conveniente que nosotros pudiéramos poner en marcha las siguientes estrategias aumentar la inversión de marketing incrementar la calidad de nuestro producto rebajar nuestros costos fijos asociarnos con otras organizaciones proporcionar un valor añadido mejorar la experiencia de usuario ¿sale? entonces bueno estas son las cinco fuerzas de Porter que nosotros podemos implementar para ir disipando esas problemáticas o esas cuestiones que se puedan presentar en nuestro negocio ahora bien como nosotros hemos visto ya el modelo de las cinco fuerzas de Porter nos permite que nosotros podamos desarrollar una estrategia óptima de negocio y que esté especialmente orientada a esa diferenciación ya que nos permite analizar a nuestra competencia de esta manera bueno nosotros siempre vamos a estar alertas a lo que sucede en nuestro entorno o nuestro mercado y con ello podremos reaccionar de forma adecuada según lo que haga nuestra competencia directa e indirecta entonces bueno realmente es fundamental que nosotros podamos hacer una buena un buen diagrama perdón de Porter de tal forma que podamos ir solventando esas problemáticas esas cuestiones entonces bueno eso es lo que yo les recomiendo en este punto les comento dentro del manual que les hice llegar van a poder encontrar un pequeño ejemplo de Netflix en cuanto al diagrama de Porter ahí están desglosadas las cinco fuerzas y bueno algunas estrategias que nos van a permitir o que le permitieron más bien a Netflix abatir esas amenazas para posicionarse como la empresa líder que es el día de hoy ahora bien vamos a hablar sobre el análisis interno de la organización o el micro entorno primero que nada bueno vamos a decir que el análisis interno de una empresa o de una organización consiste en esa evaluación que se hace de los recursos de las habilidades y competencias de dicha empresa de tal forma que se puedan adoptar esas herramientas estratégicas que son pertinentes y que permiten adquirir un nivel de resultados óptimo dicho de otra manera bueno esto es un estudio completo de la capacidad de la empresa de tal manera que se pueda identificar la forma de desarrollarse frente a la competencia directa y bueno por tanto es una forma de desarrollo que consiste en adaptarse a las dificultades que van a aparecer en el mercado y que se puedan aprovechar las oportunidades de este en donde se van a resaltar los puntos fuertes y se van a ir mejorando los puntos débiles y bueno estas características que son necesarias nosotros las podemos representar generalmente mediante una matriz conocida como FODA ahora bien el microentorno de la empresa consiste en aquellos elementos del sistema económico que en todo momento la rodean y que de algún modo son controlables por la empresa aquí bueno esos factores más importantes del microentorno de una organización serían los siguientes el primero los competidores los clientes los proveedores el público los distribuidores los trabajadores y bueno los cambios en el microambiente o en el microentorno generalmente no afectan a todas las empresas de una industria de la misma manera ya que su tamaño capacidad y estrategia son diferentes en todo momento entonces no todas las empresas van a tener las mismas afecciones considerando bueno los puntos que les acabo de mencionar cada empresa es diferente y por ende cada empresa puede presentar diferentes problemas al interior de su estructura ahora bien algunas herramientas que nos permiten realizar un análisis interno de la empresa serían las siguientes y bueno una de las herramientas fundamentales para que nosotros podamos realizar un correcto análisis de una empresa es la denominada cadena de valor esta técnica nos permite analizar estratégicamente las actividades internas de una empresa es decir la cadena de valor nos ayuda para realizar ese estudio en profundidad de las ventajas que nuestra empresa puede adoptar frente a nuestra competencia directa además bueno esta estrategia o esta herramienta se compone de nueve actividades fundamentales y principales que serían las siguientes producción logística externa e interna el desarrollo tecnológico la infraestructura la venta y el servicio postventa la gestión de los recursos humanos el abastecimiento mediante estas nueve actividades la cadena de valor intercambia informaciones datos que permitan facilitar una red coherente de colaboración otra de las herramientas fundamentales del análisis interno de una empresa son esos recursos y el análisis funcional de cada uno de estos aquí es importante que nosotros podamos estudiar si los recursos de una empresa constituyen puntos fuertes y como consecuencia aportan beneficios o si bien por el contrario constituyen puntos débiles que por tanto deben buscarse las soluciones pertinentes para abatir cada uno de estos puntos débiles ahora bien entre los recursos humanos útiles para nuestra organización nosotros podemos encontrar los empleados los cuales cuentan con altos grados de motivación en todo momento son respetuosos son competentes y cuentan con la formación idónea para el desarrollo de las actividades por otra parte en lo referente a nuestros recursos materiales es necesario que la empresa posea equipos con los suficientes avances tecnológicos como para poder resolver los retos y tareas empresariales que se presentan en el día a día además bueno según el tipo de empresa es importante esa situación geográfica de esta es decir que tenga o no un fácil acceso porque esto puede tener una repercusión importante tanto para los empleados como para nuestros clientes así mismo bueno los recursos financieros tienen un claro impacto en el desarrollo de las empresas ya que tener importantes accionistas y una buena relación con los bancos favorece positivamente los recursos de la empresa y bueno por último es importante destacar esos recursos de publicidad o marketing que las empresas tienen frente a la competencia y bueno en la actualidad debido al elevado número de empresas que ofrecen servicios similares es muy necesario e importante que se puedan implementar técnicas de marketing que permitan destacar frente a las demás empresas así mismo es muy importante la posición que una empresa adopta frente al mercado ya que de ello dependerán en gran parte la decisión por parte de los clientes de escoger una empresa u otra para el abastecimiento de sus productos o de sus servicios y bueno en efecto el mundo laboral en la actualidad es cada vez más complejo y por ello es importante que podamos adoptar esas técnicas necesarias para destacar y brillar frente a nuestra competencia y bueno para ello es necesario realizar un buen análisis interno de una organización en donde nosotros vamos a revisar su historia su evolución las técnicas que esta empresa posee así como la imagen que la empresa proyecta como marca y posición al mercado aquí la clave del éxito empresarial es que nosotros sepamos aprovechar los recursos de las empresas de tal forma que podamos optimizar los resultados y los podamos mejorar para fortalecer esos puntos débiles que pudiéramos encontrar al interior de nuestra organización ahora bien vamos a hablar de la contraparte del análisis interno que es el análisis externo o el macro entorno y bueno un análisis externo es esa evaluación objetiva de los cambios en marcha a nivel mundial que nos permite comprender mejor el entorno en el que actúa nuestra empresa y bueno los resultados que ofrece esta investigación a profundidad pueden servir como una alerta temprana de tal manera que nosotros podamos identificar tanto amenazas potenciales como áreas de oportunidad que podemos aprovechar aquí bueno la necesidad que surge para conocer el impacto del ecosistema que rodea nuestra organización en todo momento está motivada por el hecho de que nuestra empresa no es un ente aislado sino parte de un universo muy complejo y bueno todas las empresas y organizaciones operan en un mundo cambiante y en todo momento están sujetas a fuerzas que son más poderosas que ellas y que por ende están fuera del control y bueno es importante también mencionarles que cualquier estrategia de negocio debe tener en cuenta cada una de estas fuerzas de tal manera que la organización pueda navegar hacia el éxito al momento de hacer coincidir sus fortalezas internas con esas oportunidades externas que se van presentando y el análisis externo nos es de gran ayuda para que nosotros podamos obtener todo este conocimiento así mismo el análisis DAFO o el análisis PES son de los dos análisis más empleados por empresas y por diferentes industrias de tal manera que les permiten conocer esos factores internos que pudieran estar perjudicando y que pudieran generar esa fortaleza y les permiten identificar esos factores de oportunidad en los que se puede incursionar y esos factores amenazantes que pudieran generar un conflicto para la organización ahora bien ¿qué es el análisis FODA? bueno el análisis FODA es una técnica útil que nos permite comprender las fortalezas y debilidades de nuestra empresa y al mismo tiempo nos permite identificar las oportunidades que se presentan como las amenazas a las que nos deberemos enfrentar los beneficios que nos da el nosotros utilizar este análisis externo e interno bueno serían los siguientes nos permite descubrir oportunidades a tiempo de aprovecharlas facilita la gestión de problemas y amenazas al mejorar la comprensión de las debilidades de nuestra empresa evita sorpresas negativas para el negocio hace posible diseñar una estrategia adecuada para distinguirse de los competidores puede ser la clave para crear un nicho sostenible en el mercado sale entonces bueno esas serían algunas de las ventajas que nosotros vamos a obtener si nos decidimos a implementar un análisis DAFO o un análisis FODA ahora bien que es el análisis PES bueno un análisis PES comienza por enumerar todas las fuerzas externas relevantes en base al carácter de los cambios que se pueden presentar entre los cuales bueno nosotros vamos a encontrar la demografía que describe las características de la población en un sitio específico como es la edad las tasas de natalidad las tasas de mortalidad los movimientos migratorios los grupos étnicos las razas entre otros factores posterior las condiciones económicas esto nos habla básicamente del poder adquisitivo de las personas que habitan un mismo espacio y bueno los principales sectores de inversión su capacidad de ahorro y su nivel de emprendimiento el siguiente punto es el aspecto legal este bueno se refiere a todos esos ordenamientos jurídicos normas leyes códigos y documentos similares que rigen no sólo el comportamiento social en un espacio concreto sino también aquellos que regulan las actuaciones de las empresas que forman parte de ellos el siguiente punto son las características culturales y sociales aquí bueno conviene resaltar aspectos como es el nivel de desarrollo las tradiciones las costumbres y las distintas formas de interacción entre los miembros de una sociedad después viene la situación política esto tiene que ver con esas condiciones en las que se materializa la acción política dentro de un espacio algo que bueno incide necesariamente en el resto de aspectos de una sociedad ya que la política es como esa gran manta que cubre cada uno de los elementos anteriores y nos permite señalar los mecanismos de integración entre cada uno de ellos después tenemos los recursos tecnológicos estos buenos se relacionan con los recursos a los que acceden los miembros de una sociedad en esta materia como pueden ser las infraestructuras la relación con las nuevas tecnologías el número de redes disponibles el nivel de conectividad o el uso acertado de las herramientas entre otros factores después tenemos el medio ambiente y bueno este sería el último factor ya que aquí englobamos todos los aspectos relacionados con la conservación de los entornos los recursos naturales el impacto ambiental de la acción empresarial la preservación de especies entre otros factores ahora bien es importante mencionarles que al nosotros realizar el análisis externo PEST debemos tener en cuenta que no importa que algunos elementos correspondan a dos categorías y que sean tanto políticos como económicos como pudiera ser el caso de los impuestos y el tipo de cambio ahora bien es importante respondernos la siguiente pregunta ¿se puede personalizar el análisis externo? y bueno la respuesta es que no solo es posible sino que es recomendable hacerlo ya que el análisis externo es una fuente de conocimiento para la empresa que terminará convirtiéndose en soporte de su estrategia de negocio y esto significa que cuanto más completa y relevante sea la información en la que este se base mayor utilidad tendrán las conclusiones que aquí se van a extraer de él y muchas empresas además de recurrir al análisis Foda que les ayuda a conocer sus fortalezas debilidades oportunidades y amenazas y al análisis PEST con el que ellos terminan de comprender qué factores políticos económicos sociales y tecnológicos pueden afectar al negocio en todo momento van un paso más allá en la investigación y la nueva ecuación se puede completar de la forma que se considere más oportuna siempre y cuando los esfuerzos analíticos justifiquen los beneficios obtenidos con el proceso que nosotros hemos decidido implementar y bueno así dentro de las consideraciones que se pueden añadir para ampliar la perspectiva del análisis externo comenzado con el Foda y el PES vamos a encontrar las siguientes el entorno regulatorio la innovación la infraestructura las alianzas estratégicas con otras empresas o de otras empresas entre sí dado que el entorno externo en el que opera la empresa está cambiando constantemente el análisis externo debe repetirse con frecuencia e idealmente de forma periódica de esta manera la empresa podrá identificar oportunidades y amenazas de forma más rápida de tal forma que se pueda aumentar esas posibilidades de éxito que se esperan para subsistir en el mercado entonces bueno esto es lo que nosotros tendríamos que hacer chicos para desarrollar nuestro macro entorno debemos considerar cada uno de esos aspectos que acabamos de mencionar ya sea que implementemos nuestro Foda y que podamos llevar a cabo nuestro análisis PES ¿sale? esto es fundamental para que nosotros podamos seguir identificando esas estrategias que bueno nos den esa oportunidad de abatir esos diferentes problemas que se pueden ir encontrando al exterior de nuestra organización ahora bien vamos a hablar sobre la innovación para el posicionamiento estratégico y tenemos que la innovación es ese motor del desarrollo y el empuje hacia la competitividad y excelencia en todos los sectores ya sea productivo en un mercado globalizado y muy competitivo y de hecho aquellas empresas que no consigan diferenciarse de sus competidores sin duda van a perder clientes y se van a ver muy cerca del fracaso por tal motivo la innovación debe formar parte de tu estrategia empresarial ahora bien es importante mencionarles que actualmente los consumidores compran valores y las empresas han de replantarse su éxito a partir de lo que aportan a cada una de las personas el planeta y los beneficios que dan para que te puedes diferenciar en primer lugar tienes que analizar las empresas de la competencia y tienes que saber cuáles son los factores que las hacen únicas para que tú puedas encontrar tu diferencia debes estudiar qué es lo que tú puedes aportar a tu mercado sin que otra empresa del mismo sector lo haya hecho aún posterior a ello es importante que te puedas posicionar por ende es importante tener muy clara cuál es la segmentación de público a la que tú vas a dirigir tu producto o servicio para que te puedas centrar en toda tu atención ya que el factor diferencial se caracteriza por los siguientes puntos que a continuación te voy a mencionar la diferencia es muy valorada por los clientes de la marca la diferencia da un estatus superior al producto los clientes están dispuestos a pagar más por esa diferencia la diferencia proporciona un beneficio a los clientes los competidores no la pueden copiar con facilidad la diferencia es rentable para la empresa estos son algunos de los beneficios que nosotros vamos a obtener si decidimos innovar al interior de nuestra organización ahora bien vamos a hablar sobre la innovación como estrategia y las herramientas que te ayudarán para despuntar algunas de las estrategias de diferenciación que más utilizan las empresas para posicionar su marca y conseguir atraer al mayor número de clientes bueno son las siguientes el producto el producto en sí es utilizado por muchas marcas cuando quieren diferenciarse de su competencia y aquí es donde la empresa ofrece una característica adicional al beneficio genérico del producto de tal forma que se pueda ser único en el mercado por ejemplo los fabricantes de coches en todo momento utilizan las cualidades del producto como un factor diferenciador y para ello innovan e inventan modelos de tal forma que se puedan posicionar como líderes en el sector el siguiente punto el servicio las empresas recurren al servicio que acompaña al producto para diferenciarse de la competencia la calidad de atención al cliente y la reacción ante un problema son las dos principales diferencias entre cada una de las empresas que compiten en un mismo sector al momento de atraer o rechazar a cada uno de sus clientes y bueno hoy en día es importante mencionarles que se valora mucho los plazos de tiempo en el que se entrega un producto o el trabajo además bueno de facilitar esa distribución mediante canales diferentes a los habituales el siguiente punto el precio el precio es una de las estrategias más utilizadas cuando se quiere diferenciar un producto del resto y en los últimos tiempos han aparecido las compañías cost que juegan con este factor aquí lo difícil es perdurar en el tiempo solo manteniendo precios bajos y bueno lo importante está en que puedas rentabilizar los costos de producción a través de un control detallado de todo tu proceso el siguiente punto la distribución el canal por donde tú vendes el producto también puede ser una opción al momento de diferenciarte de tu competencia ya que los clientes pueden dar un valor a este factor si la marca en cuestión tiene la mejor red de transporte y reparto y por consiguiente es la más rápida en distribuir el producto otra posibilidad es que tú puedas innovar en el canal de venta si un producto se ha vendido siempre en tiendas puede que haya una oportunidad si tú lo intentas vender mediante el uso de internet o de las redes sociales el siguiente punto es el packaging o el empaque el envoltorio con el que se viste tu producto puede ser un factor diferenciador para que puedas posicionar tu producto el diseño en todo momento juega un papel primordial en todas las marcas y un buen empaque merece un excelente premio cuando tú vas a pagar por lo que lleva dentro entonces si el empaque es atractivo sin duda el cliente lo va a adquirir o se lo va a llevar el siguiente punto que debemos considerar es la imagen las marcas invierten grandes cantidades de dinero en diseñar todo lo que envuelve el producto como son los símbolos y estos deben ser reconocidos por el público y deben transmitir un valor que conecte con cada uno de ellos aquí es importante mencionarte que la imagen de marca debe estar acompañada de una campaña de comunicación que asocie el símbolo con los valores después viene el story staging el story staging es esa cuestión o ese arte de contar historias y es una herramienta muy utilizada en comunicación de tal forma que puedas vestir a un personaje o a una marca ya que a las personas nos gusta que nos expliquen historias y sobre todo nos causa inquietud conocer el origen de lo que nos rodea habitualmente sin duda esta técnica nos ayuda para conectar con el público mediante el relato de la experiencia las aventuras los valores y el conocimiento del equipo de la marca en cuestión que la diferencia de las otras de su categoría después viene la exclusividad el cliente de una marca y consumidor de un producto puede decidir una compra por cómo de exclusivo es lo que quiere aquí el target debe perseguir factores diferentes y superiores al resto para conectar y ejecutar la compra sin duda es importante mencionarles que hay muchas compañías que buscan en su posicionamiento lo exclusivo de tal forma que puedan llegar a esas personas que buscan también diferenciarse del resto adquiriendo productos únicos después viene la sostenibilidad esto bueno es importante mencionarles que hace unos años atrás la sostenibilidad fue una estrategia muy utilizada de diferenciación a la vez que transmitía una imagen de compromiso con el entorno y ahora forma parte de la misión y visión de las empresas que no quieren perder fuelle en el mercado ahora bien es importante mencionarles que en la actualidad todas las empresas buscan la ventaja competitiva que les permita destacar en algún campo por encima de la competencia y esta ventaja se va a encontrar en su producción sus precios su distribución o en sus diseños y hay muchos lugares en donde como empresa podemos hacernos competitivos sin embargo esta efectividad no suele mantenerse mucho tiempo debido a que es fácilmente imitable por cada uno de los competidores de nuestra industria por lo tanto si conseguir una mejora con respecto a la competencia no resulta en una ventaja competitiva que lo hará sencillamente la homologación o la propiedad intelectual estos factores te van a ayudar para fortalecer tus innovaciones y te van a ayudar a constituir tu posicionamiento estratégico dentro del mercado ahora bien para que te puedas posicionarte estratégicamente debes hacer un buen análisis foda ya que tras este análisis exhaustivo vamos a encontrar esas diferenciaciones que nos permita añadir valor a nuestro producto o a nuestro servicio final esto sin duda va a ser un factor que hará que nuestro comprador nos vea de manera destacada sobre las empresas que ofrecen productos o servicios aparentemente similares y que tienen una imagen pública similar ahora bien es importante mencionarles que la esencia del pensamiento estratégico es ese posicionamiento es decir tomar posición frente a nuestro mercado en especial sobre nuestra competencia esto significa que nosotros podamos definir para nuestra empresa cómo quiero ser y cómo deseo que me perciban mis clientes los competidores y la comunidad en general ahora bien según Michael Porter el padre del análisis foda y la estrategia la estrategia competitiva consiste en ser diferente esto significa que puedas elegir deliberadamente un conjunto de actividades para que puedas brindar una mezcla única de valor en donde puedas encontrar una ventaja competitiva que sin duda será una noticia percibida por compradores y clientes a nivel corporativo de tal forma que puedas aumentar la lealtad hacia tu marca ahora bien algunos puntos clave para el posicionamiento estratégico una vez que tú has localizado tu ventaja competitiva es hora de diseñar ese campo de acción en donde nos vamos a mover de ahora en adelante con comodidad y seguridad y en este sentido hay varios aspectos de los que debemos hablar como lo puede ser el binomio formado por las necesidades y los clientes las incompatibilidades la implicación del equipo el territorio o la imagen pública el posicionamiento estratégico el binomio que forman las necesidades y los clientes nos demuestra que hay que especializarse algo que posiblemente nos lo haya demostrado nuestro análisis foda aquí es importante mencionarles que no debemos ofrecer todo a todos y por tanto habrá que decidir si nosotros optamos por satisfacer una gama amplia o reducida de necesidades en base a si nosotros buscamos o no una mayor o menor cantidad de público entendemos nosotros como necesidades los productos o servicios que nos ocuparemos de proporcionar a nuestros posibles clientes al decidir diferenciarlo nosotros podemos estar incurriendo en el colapso o superposición de actividades dentro de nuestra organización aquí es importante que nosotros podamos conectar bien los departamentos para que nuestras decisiones no sean contraproducentes y que no se produzca ningún tipo de incompatibilidad dado que esto podría tirar por tierra todos los esfuerzos que nosotros hemos realizado con anterioridad así mismo es importante que tengamos un equipo que esté bien implicado ya que cuando los procesos innovadores se encuentran sinergia y los empleados adquieren los conocimientos de este funcionamiento es más probable que la ventaja competitiva sea más duradera y que afecte positivamente a otras partes de la empresa y que al mismo tiempo se haga más difícil de imitar y esta implicación será clave para la fuerza del liderazgo así como el trabajo que se va a realizar para conseguir que cada uno de los empleados pueda disfrutar de una grata experiencia al interior de la empresa otro aspecto a delimitar es la elección de un territorio sobre el cual nosotros vamos a actuar esto nos ayuda a encontrar cierto parecido con lo mencionado anteriormente sobre cada uno de nuestros clientes aquí nosotros tenemos que plantearnos si priorizar un territorio de actuación determinado para obtener un buen posicionamiento en esa zona o si preferimos actuar fuera de un nicho concreto de tal forma que podamos adoptar un punto de vista más global para que nosotros podamos tomar una decisión al respecto podemos informarnos de la condición de trabajo de cada comunidad o cada una de las legislaciones que están activas en el territorio donde hayamos pensado en situar nuestra empresa y por último pero no menos importante debemos tratar de cuidar y mejorar la imagen pública ya que la percepción que tienen de la empresa nuestros clientes actuales así como los que son potenciales es realmente importante y en base a ellas se pueden obtener más clientes o perder algunos que ya están establecidos con ello estamos alterando el posicionamiento estratégico de una manera dramática y por ello es importante que nos podamos asegurar de no dejar ningún aspecto en el aire que al final del día nos pueda terminar generando problemas en la empresa o nuestro negocio ahora bien vamos a hablar sobre la ventaja competitiva bueno la ventaja competitiva es cualquier característica que aísla a nuestra empresa de los competidores decimos que una ventaja competitiva es sostenible cuando permanece en el tiempo por ventaja competitiva se entienden esas características o atributos que posee un producto o una marca que le dan una cierta superioridad sobre cada uno de sus competidores esta superioridad allí donde exista es de carácter relativo pues se refiere al competidor mejor situado en el producto es decir en el mercado aquí entonces nosotros estamos hablando del competidor más peligroso o también del competidor prioritario la ventaja competitiva puede ser interna o externa ahora bien vamos a hablar sobre la ventaja interna esta se da cuando se apoya en una superioridad de la empresa debido a los costos de fabricación administración o gestión de producto lo que le da al productor un costo unitario inferior al del competidor prioritario una ventaja competitiva interna es ese resultado de una mejora en la productividad y por ende da a la empresa una rentabilidad mejor y una mayor capacidad de resistencia a una reducción de precio de venta impuesta por el mercado o bien por la competencia y una estrategia que está basada en una ventaja competitiva interna sin duda es una estrategia de dominación mediante los costos lo que antes de cualquier cosa nos permite el saber hacer y poner en relieve los aspectos tecnológicos de nuestra empresa ahora bien la ventaja competitiva externa es aquella que se apoya en una cualidad distintiva del producto que en todo momento constituye un valor para el comprador disminuyendo en todo momento los costos de uso o bien aumentando su rendimiento de uso una ventaja competitiva externa confiere a la empresa un poder extraordinario pues consigue que el mercado acepte un precio de venta superior al del competidor una estrategia fundamentada en una ventaja competitiva externa es una estrategia de diferenciación que pone de relieve el saber hacer del marketing de la empresa así como su capacidad para detectar oportunidades y al mismo tiempo satisfacer necesidades que aún no estaban cubiertas por los productos actuales ahora bien vamos a hablar sobre las situaciones competitivas gran número de competidores equilibrados y bueno aquí cuando el número de empresas es elevado la posible rebeldía es grande lo que anima a que muchas empresas realicen maniobras extra extrañas esto con la idea de que no se va a notar después tenemos el crecimiento lento del sector el crecimiento lento del sector lleva a que la competencia se centre en conseguir mayor participación en el mercado sobre todo en el caso de las empresas que buscan su expansión y bueno muchas empresas de materiales básicos como lo es el papel y el aluminio sufren de este problema y la lucha se hace más grande y por ende se tarda más tiempo en recuperar la inversión por lo que es importante contar con un nivel de solvencia elevado después tenemos la falta de diferenciación cuando el producto no presenta apenas diferencias respecto de sus semejantes la elección por parte de los consumidores estará en función del precio que lleva a que las empresas se esmeren principalmente en el servicio al cliente y para poder crear valor a su producto buscan en todo momento dar una atención de primera al siguiente punto costos fijos o de almacenamiento elevado los costos fijos elevados ejercen una fuerte presión sobre las empresas y las obliga a trabajar a plena capacidad lo que finalmente se traduce en los precios que puede afectar en todo momento a la rentabilidad de nuestro negocio el siguiente punto son los intereses estratégicos elevados aquí la rivalidad en el sector industrial se vuelve cada vez más volátil si una o más empresas tienen un gran interés en lograr el éxito hay sectores en los que es necesario estar presente para que puedas conseguir una imagen de marca potente o bien para que puedas desarrollar en un futuro nuevos productos y servicios y que puedas contar con una situación de ventaja competitiva respecto a los competidores el siguiente punto fuertes barreras de salida las barreras de salida son factores económicos estratégicos y emocionales que mantienen a cada una de las empresas compitiendo en los negocios aún cuando estén obteniendo rendimientos bajos e incluso en la inversión y bueno las principales barreras de salida que nosotros podemos encontrar son las siguientes activos especializados costos fijos de salida interrelaciones estratégicas barreras emocionales restricciones sociales y gubernamentales y por lo tanto es fundamental que nuestra empresa tenga una ventaja competitiva diferencial de cada uno de los demás con ello nosotros nos vamos a poder consolidar y al mismo tiempo vamos a poner mantener nuestra posición en el tiempo ahora bien vamos a hablar de la estrategia corporativa bueno una estrategia corporativa es un conjunto de acciones planeadas por una empresa para el largo plazo todo ello con el propósito y objetivo de desarrollarse satisfactoriamente en el mercado interno y global por supuesto las estrategias corporativas se planifican e implementan con el propósito de que la empresa logre obtener ganancias a largo plazo y por esta razón la estrategia corporativa define con precisión el alcance que la empresa podría alcanzar en los campos industriales o de negocio en los que está compitiendo actualmente además bueno como son a largo plazo la empresa puede planificar sus inversiones adquisiciones integraciones diversificaciones y también las desinversiones que ésta espera realizar de tal forma que pueda alcanzar sus objetivos la estrategia corporativa corresponde a la estrategia global o maestra de la empresa y es única para la empresa asimismo nos permite dar respuesta a la cuestión sobre cuál es el ámbito de actuación de la empresa o lo que es lo mismo cuál o cuáles son esas actividades o negocios a los que se dedica ésta también nos sirve para que podamos conectar a nuestra empresa con el entorno la estrategia corporativa se dividirá entonces en el caso de empresas diversificadas o con unidades estratégicas de negocio en estrategias de negocios o competitivas siempre y cuando la empresa no cuenta con estrategias competitivas o de negocio la estrategia corporativa se va a descomponer directamente en pequeñas estrategias funcionales el objetivo fundamental es que todos los integrantes de la organización estén informados sintonizados y preparados para asumir el reto de cada uno de los proyectos de su compañía y para que ellos puedan entender lo que se espera de ellos ahora bien algunos tipos de estrategia corporativa la estrategia corporativa que puede seguir una empresa la podemos dividir en las siguientes categorías estrategia de estabilidad son aquellas estrategias que la empresa emplea cuando considera que su rendimiento es satisfactorio o cuando la empresa considera que sus expectativas de crecimiento son muy pocas o nulas entonces con estas estrategias busca mantener esta situación en el tiempo estas se caracterizan por la total deserción de cambios significativos después tenemos la estrategia de crecimiento el objetivo en estas estrategias es que se puedan aumentar las ventas la participación en el mercado la rentabilidad las ganancias entre otros para ello se tiene que aplicar la diversificación de productos la internalización las alianzas estratégicas nuevas adquisiciones la creación de franquicias o licencias y muchas más que entran en el rango de estrategias corporativas de crecimiento después tenemos estrategia de contracción en este caso y dado por diversas situaciones en el mercado la empresa busca como objetivo el reducir la magnitud o la diversidad de las operaciones posterior a una revisión y evaluación de aquellos segmentos en donde su rentabilidad está en entredicho y se vuelven segmentos innecesarios estas se aplican para la reducción de la variedad y número de negocios en el portafolio corporativo y en todo momento son consideradas y representan como un desenlace estratégico de manufacturas y mercados sin beneficios después tenemos las estrategias de retorno son estrategias que se aplican ante situaciones de pérdidas financieras en estas los esfuerzos se centran en convertir una situación de pérdida de dinero en retorno de las ganancias y la rentabilidad restaurando la interesa financiera del portafolio corporativo normalmente se utilizan en empresas que tienen problemas con solución a corto plazo o en empresas que tienen o que están más bien en una etapa de crecimiento después tenemos las estrategias de reestructuración y son acciones estratégicas emprendidas para renovar el revestimiento estructural del portafolio corporativo para que se puedan cambiar las relaciones formales de los diversos componentes de dicho portafolio ahora bien algunos elementos que debemos tener en cuenta en cuanto al diseño de estrategias corporativas son los siguientes el diseño de estrategias corporativas supone un complejo desafío y una enorme responsabilidad que además exige compromiso de quienes se encargan de la planificación estratégica un plan estratégico es pensado y diseñado como una herramienta que guiará el trabajo y desarrollo de la empresa por un periodo de tiempo determinado es fundamental que todos quienes conforman la empresa estén informados adaptados y preparados para asumir este reto y que tengan claro lo que la compañía espera de cada uno de ellos para ello se tienen que considerar una serie de elementos esenciales para que al momento de iniciar ese proceso de planificación selección y aplicación de la estrategia todo resulte como se espera estos elementos serían los siguientes la misión ya que es esa declaración del propósito o razón de ser de la organización después la visión que es a donde nosotros queremos llegar en determinado tiempo con nuestra empresa los valores son esos principios indiscutibles que rigen a la organización y los valores responden a las creencias de la compañía a la ética profesional y a lo que los colabores se han comprometido al ingresar a la empresa después tenemos los objetivos exponen las metas de la organización generalmente suelen abarcar un plan a largo plazo entre tres y cinco años y para los departamentos un periodo a mediano plazo entre doce a dieciocho meses mientras que para los miembros a corto plazo entre seis y doce meses estos bueno nos ayudan a proporcionar la visión integral de lo que se quiere lograr en la organización después tenemos el proceso de implementación es ese proceso posterior a la definición de metas y la planificación de la estrategia este abarca las asignaciones diseño de un calendario para poner plazo a cada tarea y la identificación de quiénes dónde y cuándo se van a ejecutar las funciones y proyectos después los mecanismos de comunicación la comunicación interna es esa herramienta estratégica para transmitir correctamente a todos los colaboradores sin importar su nivel estratégico los objetivos valores y estrategias de ejecución que van a promover la organización lo que genera una cultura de apropiación fidelidad y sentido de pertenencia hacia la empresa después tenemos la dirección estratégica a la dirección estratégica no sólo le corresponde diseñar la estrategia para alcanzar los objetivos también debe encargarse de asignar a los directores de los departamentos la supervisión de las diferentes tareas puntuales del equipo de colaboradores que éste tiene a su cargo esto con el fin de realizar un minucioso seguimiento al cumplimiento de las funciones que han sido asignadas después el seguimiento y la evaluación de resultados los objetivos que se plantean deben tener una fecha límite para alcanzarlos y la compañía debe asignar un tiempo adecuado para que se puedan ejecutar las tareas y completar los proyectos al tiempo que debe hacer un seguimiento apenas se cumplan estos plazos se tiene que realizar una minuciosa evaluación de los resultados obtenidos y tomar las decisiones necesarias para que se puedan afianzar los éxitos y corregir los diferentes errores y bien como podemos ver son varios estrategia corporativa que se pueda convertir en la piedra angular para la ejecución de las tareas y el cumplimiento de los objetivos que persigue la organización la misión la visión los valores los objetivos la implementación del plan los mecanismos de comunicación la dirección estratégica y la evaluación de resultados son todos igual de importantes y en conjunto van a constituir la hoja de ruta de evitar los errores optimizar su productividad su competitividad y aumentar su cuota en el mercado año tras año entonces chicos bueno pues con esto concluimos nuestro curso de estrategia empresarial realmente espero que la información haya sido muy beneficiosa para ustedes espero que el curso sea provechoso y bueno les comento este material lo van a poder encontrar en mi canal de youtube los invito para que lo visiten se suscriban compartir con todas esas personas que consideren requieren tener conocimiento de esta información fue un verdadero gusto compartir con ustedes esta capacitación muchas gracias